Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Soy su servidor, el tutor José Exúdarela. Vamos a ver una clase más de prácticas profesionales. Vamos a aceptar a todos los compañeros que por ahí se están conectando. Muchas gracias por conectarse. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Elvira Guadarrama, Daniela García, y vamos a ver quién más se conecta. Muchas gracias por estar a la espera y al pendiente de esta clase. Y bueno, pues vamos a iniciar con un tema interesante de los muchos que hemos visto a lo largo de este curso, de este tetramestre. Y bueno, por ahí toca ahora hablar sobre este tema que es, bueno, se divide ahí en tres partes. Ya es la tercera parte, que vimos por ahí fortalecer la posición competitiva de una empresa. Vimos acciones, momento oportuno, alcances estratégicos de las operaciones. Y bueno, ahí dentro de esos objetivos se tiene que considerar varios aspectos importantes. Por ejemplo, dentro de lo que nos mencionan los autores del libro, dice que una vez que una empresa se decide por una de las cinco estrategias genéricas, competitivas, la atención se dirige a la manera en cómo se eligen esas estrategias. Por ejemplo, donde estemos viendo acciones competitivas, momento oportuno, alcances de operaciones. Que bueno, todo esto va a complementar su planteamiento competitivo y maximizar la fuerza de estrategia general. Entonces, las ofensivas estrategias, por regla general, nos mencionan los autores, que deben basarse en los activos estratégicos de la empresa. Obviamente, los activos, pues estamos hablando de los fondos revolventes, los fondos económicos, el capital con el que cuenta la empresa. No vamos a intentar acaparar otro mercado. No sé, por ejemplo, las pequeñas empresas que se llaman pymes, pequeñas y medianas empresas, que se quieran expandir. Obviamente, si no tienen activos, si no tienen, si incluso son malos pasivos, verdad, las deudas, los pagos de sueldos, de servicios, de renta, de muchas cosas que se invierten también, de inversión. Pues obviamente, si no da para más, no se pueden expandir las empresas. Entonces, pues no va a dejar de ser una pequeña o mediana empresa. Que bueno, ahí en las pequeñas empresas tenemos, por ejemplo, los talleres, verdad, talleres mecánicos, talleres de costura, una tienda familiar. Entonces, ahí, pues estamos hablando de pequeños comercios, pequeñas empresas. Y bueno, pues ahí, para expandirse, obviamente, tiene que haber más ganancia para que haya más inversión en otra, ya cuando hacen otras sucursales. Pero, pues hay que, no hay que tampoco soñar despierto tanto, porque, pues obviamente, la realidad, pues nos va a abrir los ojos de que no hay tanto capital como para poner más negocios. Entonces, uno de los consejos que nos dan aquí los autores de este libro es que veamos mucho los activos con los que se cuenta, verdad, para ver hasta dónde puede llegar esa empresa, hasta dónde se puede expandir. Y bueno, aprovechar las fortalezas, nos mencionan los autores, de los recursos, las capacidades para atacar a los rivales, en el buen sentido de la palabra, en el sentido administrativo comercial. Y bueno, ver cuáles son las debilidades también de nuestros rivales comerciales. Y bueno, las empresas también disponen de varias opciones de estrategias ofensivas para mejorar esta posición en el mercado. Usar la venta de costos para atacar a los competidores con base en un precio o valor por encima de los competidores, con tecnologías más avanzadas. Procurar una innovación continua del producto, adoptar y mejorar las ideas de los demás, aplicar tácticas de ataque y retirada para arrebatar ventas de los rivales distraídos. O sea, también hay que saberse cuándo retirar, verdad, también de una competencia que no está siendo fructífera para la empresa. Hay que también emprender la retirada, verdad, es como cuando estás jugando a la baraja y dices, ya voy ganando, pues déjame le sigo hasta que te acabas todo el dinero, lo que invertiste y tu ganancia se terminó. Y dices, bueno, venía a divertirme. Bueno, qué bueno que pienses así, pero pues también se supone que la idea es también que ganes dinero y puedas llevártelo a tu casa. Y pues no sé, comprar cosas que a lo mejor no completabas con lo que llevabas, que te sirva el haber ganado dinero y no estártelo gastando. Entonces también hay que saber cuándo retirarse de, pues de alguna estrategia que no nos está sirviendo. Entonces, incluso hasta en un evento vas a una fiesta y dices, no, pues ya, ya esto como que ya, ya repetitivo, ya hay que saber cuándo retirarse, verdad. Como dicen con la frente en alto, para qué te retiras ya cabizbajo, ya donde te acabaste todo tu dinero. Entonces, muchas empresas están, algunas, verdad, actualmente están quebrando, se están disolviendo, porque ven que ya sus activos no van para más, para pagar impuestos, pagar servicios, pagar retiros, finiquitos, jubilaciones, pensiones y demás. Y dicen, sabes qué, mejor ya nada más jubilo pensión a los que tengo ahí y me retiro, cambio el giro de la empresa, porque pues ya los impuestos ya no da para más. Y hay una ley de quiebras y suspensión de pagos que, pues obviamente establece que cuando una empresa cae en esta situación, se le exentan de muchos, de muchos y de la mayoría de los pagos que tenga por ahí de impuestos y demás. Entonces, pues algunos prefieren declararse en quiebra y salir lo menos golpeado económicamente y con esos activos, pues crear otra empresa o simplemente ya vivir de sus intereses, verdad, los empresarios o los dueños de ese capital. Y pues bueno, ahí afecta a personas que quedan desempleados, que posiblemente queden con algún finiquito ahí, que si es muy bueno, pues lo hacen rendir que bien, pero si no, pues el dinero tarde o temprano se termina. Y bueno, siempre hay que tener un empleo fijo para, pues de ahí esté cayendo dinero fresco y para solventar los pagos comunes de toda persona. Entonces, por eso es muy bueno o ser empleado y seguirle ahí jubilarte, o si eres emprendedor, pues obviamente poner tu propio negocio, tu propia empresa, pero buscar esas estrategias que hagan que el negocio dure, incluso lo puedas heredar a otras generaciones, pero evitar que llegara a la quiebra, verdad, que hay una ley, como les digo, ley de quiebra y suspensión de pagos, que sería interesante más adelante mencionarla. Entonces, bueno, pues ahí deben de crear estrategias que no les afecten, verdad, si se quieren, ahora sí que expandir, porque como les digo, las pequeñas y medianas empresas, pues sueñan con ser grandes empresas nacionales, internacionales, o ya empresas transnacionales, que ustedes saben que ya una empresa transnacional es que traspasó fronteras, que está en los cinco continentes, que está en diversos países, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de América, de algún continente donde, por ejemplo, refrescos, verdad, hay refrescos que vas a Alemania y ahí está una maquinita de ese refresco, verdad, que es muy famoso, bueno, son dos, no quiero mencionar marcas, pero sí, este, pues a diversos países vas y ahí te venden, te venden ese refresco, verdad, ese, gaseosas, como les llaman, entonces, este, pues son empresas transnacionales, que vas a diferentes países y como quiera, ahí te venden ese producto, o empresas de comidas, de hamburguesas, verdad, este, que vas a Estados Unidos, a México, a Canadá, y ahí está un negocio, te lo encuentras, o de pollo frito, verdad, que se han expandido a otros, este, países, y pues, bueno, ese tipo de negocios son los que les llaman transnacionales, porque, pues, bueno, ellos venden las franquicias, la franquicia, pues, es un, es una, digamos, una figura jurídica, donde te venden la marca, tienes que usar esa marca, es, esa preparación, incluso, si vas a vender pollo frito, te dan las, las claves de lo que lleva ahí, la cocción, de, de, cuánto hay que hervir el pollo, cuál es el, el, el aderezo y demás, entonces, tienes que hacer el producto igual a como se vende en otro, en otro país, obviamente, puede haber una variación, verdad, por los insumos, por las materias primas, pero, siempre se trata de que sea muy parecido el producto, eh, lo más similar posible, entonces, eh, es muy interesante eso de las franquicias, verdad, personas que compran, compran, este, los derechos de la marca, para usarlos y vender su producto, eh, a nivel, pues, ahora sí que, puede ser estatal, nacional o, o internacional, entonces, esas empresas grandes, pues, obviamente, ya tienen presencia, eh, en, en algunos países importantes para ellos, y que, bueno, tienen que manejar una estrategia, eh, de venta, de promoción, de marketing, y que, pues, obviamente, sirva, verdad, y sea atractiva para los, los compradores, que, finalmente, son los más importantes, los clientes, verdad, a quien se les, se les está por ahí, eh, ofertando el producto, y, bueno, vamos a continuar con este tema, eh, tenemos que saber, también, eh, las estrategias que se deben de usar, porque, pues, no es fácil, verdad, las empresas transnacionales, los dueños, se, tienen que visitarlas, eh, o los supervisores encargados, y tienen que adaptarse, también, a la cultura de ese país, a, a, a los costos, a las leyes, a las personas, a los hábitos, a las costumbres, no es fácil tener, eh, diversas empresas, del mismo ramo, en diferentes países, porque implica muchas cosas, que a veces, este, pues, no, no se contemplan, hasta que no está, ya la empresa funcionando, y que pueden jugar en contra, o, o, a favor, dependiendo de, de la empresa, a veces, aquí vemos, aquí en Nuevo León, que ya hay muchas empresas, asiáticas, hay muchas empresas, estadounidenses, que, bueno, les conviene, a veces, ellos lo ven, como, como la mano de obra, más barata, los insumos, materias primas, más baratos, y de aquí exportan, exportan, a, a otros países, este, o a sus mismos países, verdad, los productos, que ya van etiquetados, como si fueran, eh, fabricados allá, y cuando aquí, realmente, se están fabricando, entonces, este, vemos que, que, que ya hay muchas empresas, verdad, japonesas, chinas, este, estadounidenses, brasileños, también, aquí en, en Nuevo León, que, pues, hay mucho, mucha empresa, verdad, en, aquí en Monterrey, o, por algo, es, es considerada, este, pues, un estado, de los, de los mejores, verdad, entre, eh, la Ciudad de México, Guadalajara, y, 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 y Nuevo León, pues, ahí están, siempre, compitiendo, dentro de los 32 estados, que tenemos, como, uno de los tres mejores, de, el país, entonces, y, tenemos, pues, uno de los municipios, más, considerados, los más ricos, de, de México, verdad, este, y de San Pedro, verdad, entonces, y de ahí, le seguirá, Monterrey, San Nicolás, y otros, en otro orden, pero, este, vemos, que es una, Nuevo León, es un, es un estado muy próspero, donde, hay muchas empresas, y, que, obviamente, ellos, eh, tienen que ver, también, eh, pues, los costos, verdad, no es lo mismo, eh, lo que se paga, en Estados Unidos, en dólares, que lo que se paga, aquí, en pesos, a un trabajador, y, pues, ven esa, eh, en una balanza, esa situación, y, si, mejor, establezco una empresa, Nuevo León, donde, me sale más barato, la mano de obra, la materia prima, y, de ahí, exportarlo, a, 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 a Estados Unidos, por ejemplo, donde, pues, ya, se pagan dólares, y, obviamente, pues, es más, puede ser más beneficioso, para la empresa, entonces, aquí, Nuevo León, ya, ya, hay muchas empresas, de, de, de diferentes países, verdad, de, empresas, como les llaman, transnacionales, entonces, y, también, hay pequeños negocios, verdad, desde la tiendita de la esquina, el postecito de la esquina, que, bueno, pues, son personas, que están iniciando, su, su emprendimiento, y, que, bueno, todo esto, viene a bien, ustedes, como, como, ya, casi, licenciados en administración, pues, obviamente, alguien, les va a pedir un consejo, de, de, que se requiere, para poner un negocio, qué ideas, aportan ustedes, eh, qué consejos, pueden darle a alguien, para que establezca un negocio, y, y, que vea los, los pros y contras, de, de, de una empresa, verdad, pues, ustedes están, ya, más que expertos, en ese tema, y, bueno, pues, siempre, mencionarles, lo de, que es el, el, un estudio de mercadeo, verdad, ver, qué hay alrededor, y, qué empresa, en la que, perdón, qué negocio, o empresa, se puede iniciar ahí, que vaya a, 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 a la ciudad, al lugar, verdad, como yo les comentaba, si es una zona, pues, popular, o de bajos recursos, pues, tienes que ver qué tipo de negocio, es el que te funciona ahí, no vas a poner una sastrería, donde, pues, obviamente, muy pocas personas, utilizan el, el traje, plancharlo, este, o lavarlo, qué sé yo, o tintorería, pero te vas a una zona, no sé, más, eh, digamos, residencial, donde la mayoría de las personas, ya son de clase media alta, o clase alta, que sí lo utilizan más, porque trabajan, eh, en oficina, o, qué sé yo, y, bueno, aquí sí viene bien una sastrería, o sea, en cualquier parte, puede funcionar, pero, te funcionaría más en otro lugar, o pones un depósito de cerveza, y, a lo mejor, ahí, en esa, en esa colonia, no, no hay permisos, porque es zona residencial, y, ah, caray, pues, no, no funciona, pero te vas, a lo mejor, una zona más, eh, rural, o popular, y ahí sí, ahí sí va a tener, este, gran impacto, es, ese tipo de negocios, entonces, siempre tienen que ustedes, eh, aconsejar eso, que sea un estudio de mercadeo, cuál es el negocio más, eh, digamos, eh, rentable, ¿verdad?, en términos administrativos, para que se inicie un negocio de esa, de esa, de esa índole, ¿verdad?, de esa magnitud, y, obviamente, este, las estrategias, que ustedes ya saben, de venta, de oferta, este, las estrategias, también, este, de administración, y de logística, y de muchas cosas, de marketing, y demás, por ejemplo, ahora, ya lo habíamos, creo que ya lo había mencionado en esta clase, lo que son los asistentes virtuales, ¿verdad?, que venden bastante, porque, pues, obviamente, son, son, este, sistemas, automatizados, digitalizados, que te contestan ahí, al instante, a cualquier hora del día, y que, pues, agenda citas, o, este, futuras promesas de, de compra, o de venta, de algún producto, entonces, eh, también eso, es lo de hoy, es lo de ahorita, eh, lo que es, eh, la inteligencia artificial, que es, eh, los asistentes virtuales, que, eh, pues, sirvan mucho a las empresas, para vender, u ofertar, sus productos, hoy en día, ¿verdad?, antes, era inimaginable, ¿verdad?, eh, que así, que así sucedieran, te andaban casa por casa, vendiéndote, este, todavía hay, mis respetos, pero antes era más común, vendiéndote, este, pues, un seguro de vida, no sé, hasta unas vasijas, lo que fuera, y ahorita ya, digitalizado, en, en el, en el Facebook, o en cualquier, este, Instagram, cualquier, este, digamos, red social, ves que venden algo, le das click, y ya te, te contesta un asistente virtual, te hace cita, incluso, hasta puedes hacer la compra, y te llega a tu casa, y te dice, de cuántos días se tarda en llegar, y ya se hizo una, compra y venta, eh, que bueno, va a beneficiar, a quien, quiere el producto, y a quien, a quien va a ganar, por esa, esa, pues, esa reventa, verdad, que está haciendo, sin, sin salir de tu casa, tú como comprador, ni el vendedor, porque todo se hizo, de una manera, eh, digitalizada, entonces, ahorita, eh, pues, es lo de hoy, las, 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 las ventas así, es lo que está generando, ganancia, este, y es lo que se, se utilizó, en, ahora, en la pandemia, verdad, que vimos muchos negocios cerrados, pero que hacían, hacían las ventas, algunas por teléfono, otras, eh, agendaba la cita por WhatsApp, por Messenger, este, y ya te llegaba, ahí, en una moto, el vendedor, en un carro, este, y te, y te llevaban tu producto, verdad, que a veces, si se dio muchas situaciones, que, que a veces, te ponen ahí, una foto de, no sé, de una comida, que se ve muy apetitosa, y llega a tu casa, y no es, no es como estaba ahí, en la foto, verdad, este, se, se presta, también, a, a, pues, digamos, un, un abuso de confianza, un fraude, también, pero, si ya es una empresa, que está, digamos, recomendada, con prestigio, pues, puedes confiar, en, en, también, en hacer tu, tu compra, verdad, que habrá gente, todavía, a la antigüita, que, no, yo tengo que ir en persona, a ver ese carro, hablar con la persona, eh, dar el dinero en la mano, porque eso de que me deposita, no me gusta, y puedes hacer las cosas así, pero, ya, también, hay un, hay un 70, 80% de las personas, que dicen, ya lo vi, aquí está, mándamelo, te deposito, y cerramos el trato, también, hay gente, así, que, este, o, no, no tienen el tiempo, o, quieren agilizar, este, los tiempos, y compren las cosas, así, de esa forma, entonces, si es una opción buena, eh, las ventas, con asistentes, virtuales, como digo, es lo de ahorita, y, bueno, la integración, vertical, nos mencionan los autores, que, bueno, pues, hace, eh, referencia a etapas tempranas, o posteriores, desde un punto de vista estratégico, que se fortalezca la posición, mediante reducción de costos, mediante creación de una ventaja, basada en diferenciación, o, en, evitar inconvenientes, de la integración, eh, evitar, eh, más inversiones, mayores riesgos de negocio, y demás, nos dicen los autores, también, eh, otra de las cosas, que se pueden hacer, son las alianzas estratégicas, con, eh, asociaciones, o, corporaciones, o cooperativas, que ofrecen, alguna manera, de algún beneficio, no sé si hayan visto, que ya hay bancos, que se han asociado, se han aliado, para, este, eh, hacer sus ventas, hacer su, su ofrecimiento, su atención al cliente, y demás, porque así les convienen, sus intereses, incluso, hasta hay partidos políticos, que hacen coaliciones, que son como tres o cuatro partidos, se unen, para, eh, representar a algún candidato, porque, así se fortalecen, o así han tenido que se fortalecen, y también en las empresas, eh, hay empresas, sobre todo instituciones, eh, fiduciarias, o bancarias, que se alían, para, eh, pues, impactar más, en el comercio, y vencer a sus rivales, de otros, de otras instituciones, mercantiles, de otros bancos, entonces, bueno, todo eso está, está permitido, dentro de la ley, lo que es la fusión, las alianzas, que se pueden dar, entre las empresas, y ya por último, bueno, pues las empresas, que manejan bien, sus alianzas, nos dicen los autores, por lo general, crean un sistema, para administrar, sus alianzas, establecen, relaciones, fomentan la confianza, con sus socios, se protegen, de amenazas, del oportunismo, y bueno, se comprometen, los socios, y bueno, de esa manera, ellos tienen, un gran aprendizaje, de cómo se va a dar, el proceso, de administración, o sea, no hay una, una clave específica, de la administración, dependiendo, cada negocio, y cada situación, es cómo se van a ir aplicando, y, y, y qué tipo de estrategia, se va a aplicar, ¿verdad? cómo se van a aplicando, la logística, las estrategias, y, y todo lo relacionado, a la administración, ¿verdad? de las empresas, o de los negocios, ¿verdad? entonces, obviamente, pues no hay enemigo pequeño, como yo les comentaba, hay después una empresa grande, que diga, no, pues ese, ese pequeño negocio, no, no va a, a mermar mis ventas, y, y resulta que venden productos similares, a, a mitad de costo, de lo que ellos lo venden, y, y si, si de repente, la gente se va para allá, y si puede bajar, las ventas de una, de una empresa, incluso, este, ya con el tiempo, llevarla a la quiebra, entonces, si, ahorita, pues es lo que está quebrando, las empresas, este, el, el no planear bien, las estrategias, el no planear bien, o administrarse bien, y, eh, es muy importante, eh, que esté, bien realizada la administración, de una empresa, y que estén bien planeadas, las estrategias, y que, pues obviamente, también los impuestos, es lo que está, los impuestos, que van aumentando, eh, según, según aumentan las ganancias, aumentan los impuestos, entonces, a veces hay empresas que dicen, pues no, así no puedo, verdad, este, entre más gane, también pago más impuestos, entonces, pues optan por, eh, cerrar la empresa, o formar otra nueva empresa, entonces, bueno, es importante toda esta información, que nos comentan los autores del libro, en este tema, que vimos, que fueron, eh, las acciones, momentos oportunos, y las estrategias, que se deben de aplicar, verdad, para fortalecer, la posición, de competencia, o competitiva, de una empresa, ese es el tema, interesante, ahí, ahí les dejo yo, este archivo, para que lo lean, lo analicen, lo, lo mediten, lo reflexionen, está muy interesante, y bueno, con respecto a las actividades, de esta materia, eh, prácticas profesionales, que bueno, en sí, es una materia, más relacionada a la administración, como ustedes lo pueden ver, eh, porque, pues, que llevamos ese libro, administración estratégica, entonces, ahí ustedes, en esta semana, número 10, está un cuestionario, de 5 a 10 preguntitas, ahí está el archivo, leanlo, y luego contesen su cuestionario, y luego en la semana, 11 y 12, también está otro cuestionario, este, recuerden que el examen, tiene un valor de 3.5, el parcial, luego el final, otro 3.5, y estamos hablando, de ahí, de alrededor de 3 a 4 puntos, con las actividades, está el video, ya lo pueden subir el video, de regularización, es opcional, y también, la actividad, de regularización, y ya están abiertas, todas las actividades, hasta el día 17, todas las actividades, obviamente, la 10, 11 y 12, esa se cierra más, más posterior a esa, a esa fecha, pero, desde la semana, 2 en adelante, ya están todas las actividades, disponibles, hasta el día 17, puesto que es la semana, de recuperación, si, y bueno, este, nos vemos, yo mediante el siguiente lunes, a lo que viene a ser, las 9, 9, 10, por ahí empezamos la clase, si tienen dudas, me pueden mandar mensajes, ahí en la plataforma, yo estoy a sus órdenes, y para leerlos, y ya el siguiente lunes, vemos, si, la siguiente clase, verdad, porque el siguiente lunes, es día 11 de noviembre, y el siguiente es día 18, entonces, el día 18, hay azueto, por el 20 de noviembre, la revolución, ustedes saben, entonces, vamos a ver si la clase, la damos el viernes, a ver si es posible, que veamos la siguiente semana, la clase lunes, y luego el viernes, vamos a ver ahí, ahí me mandan mensajes, si se empalma, con otra materia, pues no lo vamos a olvidar, lo damos el lunes, pero yo para dejarles su día, de descanso libre, verdad, de la clase, entonces, ahí ustedes me comentan, y ahí estoy para servirles, y a la orden, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, sobre este tema, que es de, de apreciación, y de, y de creación, de diversos puntos de vista, cuando hablamos del tema, de la administración, o sea, no hay una, una idea exacta, hay estrategias, y se aplican, dependiendo del momento, oportuno, en el que esté la empresa, si, está interesante este tema, que lo pueden aplicar, como administradores de empresas, o como emprendedores, muy bien, entonces, déjenme ver aquí, bueno, no hay dudas, bueno, pues muchas gracias, por su tiempo y atención, a la compañera, Daniela García, y Elvira Guadarrama, muchísimas gracias, por su tiempo y atención, yo sigo ahí, al pendiente y a la orden, en la plataforma, de la Universidad Ciudadana Nuevo León, que pasen bonita noche, y excelente semana, hasta pronto, igualmente, profe, buenas noches, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias, a todos los que vean este video, estamos ahí, para servirles, en la plataforma, en la materia, de prácticas profesionales, en los grupos A, y B, de la carrera, administración de empresas, ahí estamos, para servirles, y al pendiente, ahí yo siempre entro, a la plataforma, leo los mensajes, reviso las tareas, y bueno, ahí trato de, solucionarles rápidamente, alguna duda, comentario, o revisión, de alguna tarea, trabajo, o actividad, bueno, que pasen, excelente semana, hasta pronto, y luego, Gracias.